El Tribunal Superior de Justicia de Nayarit presentó la Carta de Derechos y Obligaciones a Usuarios del Estado. Al respecto, habló el secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Rolando de la C. Cañas. Es un acuerdo que se generó hace dos años en el seno de la asociación, en una asamblea, y se aprobó por todos los apartados que conforman a la asociación. El año pasado, durante todo el año pasado, se estuvo discutiendo cómo irla tropicalizando en cada uno de los tribunales, y en la última sesión que tuvimos este año en Iztapan de la Sal, lo que se aprobó fue empezar ya a darle difusión a la Carta. Los tribunales superiores de justicia de cada estado están adoptando esta Carta de Derechos y Obligaciones de acuerdo a sus necesidades, por lo que en esta ocasión le corresponde a Nayarit impulsar este documento. La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que conforma a todos los tribunales superiores de justicia del país, pues la hizo suya, y ahorita cada tribunal está haciendo la suya de acuerdo a las necesidades y capacidades que tiene. Es el caso de que ahora hace la presentación el Tribunal Superior del Estado de Nayarit. Con la entrega de esta Carta de Derechos y Obligaciones a los Usuarios, se espera obtener una mejor comunicación entre ciudadanía y autoridades judiciales para obtener una respuesta más rápida y eficaz para el bien de estos. Con imágenes de Alejandro Uribe, reportó para Enevisión, Rosy Tobar. Enevisión, Rosy Tobar.